Quiero estar a tu lado Mi norteñita, mi norteñita, cuánto te quiero Quiero que siempre tú me recuerdes Mi norteñita, mi norteñita, cuánto te quiero Quiero estar a tu lado Mi norteñita, mi de mi corazón Quiero traerse a tu cuerpo, besar tus labios Sentir amor Quiero que nunca me olvides Aunque estés tan lejos de mi corazón Ya te entregué mi vida Poquito a poco te di mi amor Quiero que siempre tú me recuerdes Mi norteñita, mi norteñita, cuánto te quiero Quiero que siempre tú me recuerdes Mi norteñita, mi norteñita, cuánto te quiero Quiero que siempre tú me recuerdes Mi norteñita, mi norteñita, cuánto te quiero Quiero que siempre tú me recuerdes Mi norteñita, mi norteñita, cuánto te quiero Quiero que siempre tú me recuerdes Mi norteñita, mi norteñita, cuánto te quiero Quiero que siempre tú me recuerdes Mi norteñita, mi norteñita, cuánto te quiero Quiero que siempre tú me recuerdes Mi Norteñita, mi Norteñita, cuánto te quiero